La verdad que estoy muy contento, con muchas ansias lo estábamos esperando. La verdad que nos tomó de sorpresa cuando fuimos convocados por la ministra, donde 50 escuelas volvían a la presencialidad y Saudi Ucet tenía la oportunidad de hacerlo. Así que nos pusimos a disposición del ministerio, trabajamos muy fuerte con Alejandra Regiardo, donde convocamos a sectores de la comunidad, tanto salud como el gabinete, para aportar, bomberos voluntarios, para aportar un granito de arena y que la presencialidad sea lo más correcto posible y manejándolo con el protocolo que baja educación. Así que hoy feliz porque vimos a los chicos muy contentos, con muchas ansias y bueno, ver la escuela otra vez con la bandera en alto, con los chicos dentro, nos llena de alegría. Hoy vuelven los de séptimo grado, mañana los de primer grado. Mirá, tengo entendido, hoy ingresó una parte de séptimo grado de siete alumnos, mañana ingresan los otros siete y el lunes va a ingresar primer año, primer grado, perdón, primer grado y séptimo, que son las pruebas pilotos que estamos haciendo, tratando de llevar todo el protocolo para que, bueno, sea más confiable, darle tranquilidad también a los padres. Lo que habíamos planteado hace un momento a la ministra, cuando nos convoca, era que los docentes, el plantel de docentes de la localidad, son todos de otras localidades vecinas, donde, bueno, hay circulación comunitaria, planteamos la necesidad de que sean docentes de la misma localidad para que le den. Así que, bueno, llegamos a un buen acuerdo, la docente de la localidad, más allá de que se sigue trabajando, el cuerpo docente siempre en la virtualidad, han trabajado, están trabajando, siguen predispuestos, y coordinar junto con la docente que está a cargo de las aulas. Así que creo que itinerar con la gente en la presencialidad, tanto como la virtualidad, va a mejorar un poco lo que nosotros queremos, la calidad del estudiante, la calidad educativa, y que ir a la escuela es sumamente importante. ¡Gracias!